Tema, jajajaja, no es pa' ti, yeah, 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 brrr, yeah, yeah Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabes Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabes Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje Esto a todos los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaetón, te lo meto hasta del lado Como fumo blonde, ya me haces los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En su mod de puti, sabe que me lo para También eres la para, ando con la que dispara Nunca tú te agotas, menos me dice para Ahora dale, dame toque, te voy a comer el toto Pa' mí no te enamores y te doy una chupa de voto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo, te cumplo todo tu antojo Cualquiera lo dejo, cojo y lo será porque lo cojo Por el flor, los ojos rojos, ábrete como un cerrojo Pa' meterte duro en carne y natao' Nunca mal ha hablado, siempre con cuidado Porque han traicionado, te grabo con el 13 Una pila, te mira los ojos como se pan en tu pupila Voy a meterte el caje pa' pa' hasta despertar la vecina Traje el spray con el deuco y la pelco Pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega al nepe como velcro Y si salta reclamante, chipetajo pa' se vuelco Voy a chingarte, chulita, a lo matón Y a tu zayón, salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follarte no me quito la convivilón No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la pared A su novio lo viré, no le tapas como Fiesta pa' aquí, pvt, le gustan los pvt Dime, mami, ¿qué es lo que? Tengo penedol pa' tu estrés Vamos a hacer par de huevos Vamos a hacer cochinaje Vamos a hacer cochinaje Cuando te busque en la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje Cuando te busque en la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje Yeah, moa Ocho, nueve, oyech Con el Savage King Savage en la caja Con el clap y que baja Brr, brr Víjate, ayúdame, Lu Loyalty, gang, gang, lo no es ninja Ya tú sabes que es lo que Es la mafia Yeah Que es lo que No es pa' ti Yeah Yeah Brr Yeah Vamos a hacer cochinaje Cuando te busque en la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje Cuando te busque en la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje Eso todos los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaetón, te lo meto hasta del lado Como fumo blonde, ya me haces los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En su mod de puti, sabe que me lo para También eres la para, ando con la que dispara Nunca tú te agotas, menos me dices para ahora Dale, dame to' que te voy a comer el toto Pa' mí no te enamores y te doy una chupa de puto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo, te cumplo todo tu antojo Cualquiera lo dejo, cojo y lo será porque lo cojo Por el flor, los ojos rojos, ábrete como un cerrojo Pa' meterte duro en carne y natao' Nunca mal ha hablado, siempre con cuidado Porque han traicionado, te grabo con el trece Si lo chupo y más me creje, tengo que meterte a veje Pa' que no huele y amaje Pa' 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 vamos a hacer cochinaje Cuando te busque en la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacocina Me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila Te miré a los ojos como sepan en tu pupila Voy a meterte el caje pa' pa' hasta despertar la vecina Traje el spray con el deuco y la pelco Pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega al nepe como velcro Y si salta reclamante, chispetajo pa' jefuelco Voy a chingarte, chulita, a lo matón Ya tu zayón, salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follarte no me quito la convivilón No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la pared A su novio lo viré, no le tapa como Fiesta pa' aquí, pvt, le gustan los besos de tres Dime, mami, ¿qué es lo que? Tengo penedol pa' tu estrés Vamo' a hacer pardewu'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u 8, 9 de hoy. Con el Savage. King Savage en la caja. Con el clap y que baja. Brr, brr. Big guy, you, dame look. Loyalty gang, gang. Lo no es ninja. Ya tú sabes qué es lo que es. Es la mafia. Yeah. Qué es lo que es. 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 No es pa' ti. Yeah. Yeah. Brr. Yeah. Yeah. Vamos a hacer cocinaje cuando te busques la naje. Dale ponte exótica puti pa' que te graves. Tú me tienes grave adicto como este jarabe. Yo sé que le informan a por eso. No sé. No sé. No sé. No sé que es lo que yo tengo aquí, tal cual, tal cual. La puti pa' que te grabe, tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres uniformana, por eso a ti te traje. Eso to' los cachetes te voy a cubrir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Vienes con encaje, quieres que le rompa el traje. Sabes que pagó los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado. Como fumo blonde y andas en los helados. You never respond when I ask you what you like. A little conversation, baby, that'd be nice. You never respond when I ask you what you like. Chupa el voto, tu boca te me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo, te cumplo todo tu antojo. Cualquiera lo dejo, cojo y lo será porque lo cojo. Por el dolor, los ojos rojos, ábrete como un cerrojo. Chupa el voto, chupa el voto, chupa el voto, chupa el voto. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale poste exótica, puti, pa' que te graje. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de guacos, china. Me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila. Te miro a los ojos como se pan en tu pupila. Voy a meterte el caje pa' pa' estar despertando la vecina. Traje el spray con el deuco y la pelco. Pa' meterte duro y violento. Tu culo se me pega, el nepe como velcro. Y si salta reclamante, chipetajo pa' se vuelto. Voy a chingarte, chulita, a lo matón. Ya tu zayón, salió sin permiso pa'l vacilón. Pa' follarte no me quito la convivilón. No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón. Porque yo la pegué contra la pared. A su novio lo viré. No le tapas como je. Fiesta punk y PBT. Le gustan los pelos de tres. Dime, mami, ¿qué es lo que es? Tengo penedor pa' tu estrés. Vamos a hacer colchinaje. Vamos a hacer colchinaje. Cuando te busques la naje. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer colchinaje. Cuando te busques la naje. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Mua, 8 o 9 de hoy, con el Savage, King Savage en la caja, con el clap y que baja, brr, brr, Big Kaiju, dame luz, loyalty, gang, gang, los ninjas, ya tú sabes qué es lo que es, es la mafia, yeah, qué es lo que es. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje, dale ponte exótica puti pa' que te grabes, tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres uniformada por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje, dale ponte exótica puti pa' que te grabes, tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres uniformada por eso a ti te traje. Paso todos los cachetes, te voy a cubrir en la cara, yo sé que te gusta porque tú eres una mala, viene con encaje, quiere que le rompa el traje, sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado, como fumo blondes, ya me haces los helados, me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara, en su mod de puti sabe que me lo para, también eres la para, ando con la que dispara, nunca te otra cosa, menos me dice para, ahora dale dame to' que te voy a comer el toto, a mí no te enamores y te doy una chupa de voto, tu boca te me exploto porque tú me pones loco, sabes que yo si te mojo te cumplo, todo tu antojo cualquiera lo dejo cojo y lo será porque lo cojo, por ejemplo los ojos rojos, ábrate como un cerrojo, ja, pa' meterte duro en carne y natao, nunca mal hablao, siempre con cuidado porque han traicionao, te grabo con el trece si lo chupa y mas me creje, tengo que meterte a veje pa' que no huele y amaje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje, dale ponte exótica puti pa' que te graje, yo se que eres ni fomana por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de guacochina, me tomé un jarraje pa' ti yo te traje una pila, te mira a los ojos como se pan en tu pupila, voy a meterte el caje pa' pa' hasta despertar la vecina. Brrr, traje el spray con el deuco y la pelco, pa' meterte duro y violento, tu culo se me pega al nepe como velcro, y si salta a reclamarte chipetajo pa' se vuelco. Voy a chingarte chulita a lo matón, ya tu zayón, salió sin permiso pa'l vacilón, pa' follarte no me quito la convivilón, no quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón, porque yo la pegué contra la pared, a su novio lo viré, no le tapa como je, fiesta punky PBT, le gustan los pedos de ti, dime mami que es lo que, tengo penedor pa' tu estrés. Vamos a hacer par de guacos. Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer, vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje, dale ponte exótica puti pa' que te grabes, tu me tienes grave adicto como este jarabe, yo se que eres uniformada por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje, dale ponte exótica puti pa' que te grabes, tu me tienes grave adicto como este jarabe, yo se que eres uniformada por eso a ti te traje. Ya. 8, 9, 8, con el saúl. King sá u en la caja. Con el clap y que baja. Brr, brr. Vick j multimedia loócate young y up con losodos de unát James. Nanj x lo n 캐�ster. Hán, ya sabes que es lo que es. Es la mafia. Yeah. Que lo que es. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje, dale ponte exótica puti pa' que te grabes, tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres ni foma na' por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje, dale ponte exótica puti pa' que te grabes, tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres ni foma na' por eso a ti te traje. Paso todos los cachetes, te voy a cubrir en la cara, yo sé que te gusta porque tú eres una mala, viene con encaje, quiere que le rompa el traje, sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaetón, te lo meto hasta del lado, como fumo blon y ya me haces los helados, me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara, en su mod de puti sabe que me lo para, también eres la para, ando con la que dispara, nunca te gusta, menos me dice para ahora, dale dame to' que te voy a comer el toto, a mí no te enamores y te doy una chupa de voto, tu boca te me exploto porque tú me pones loco, sabe que yo si te mojo, te cumplo todo tu antojo, cualquiera lo dejo cojo y lo será porque lo cojo, por ejemplo los ojos rojos, ábrate como un cerrojo, ja, pa' meterte duro en carne y natao, nunca mal hablao, siempre con cuidado, porque han traicionao, te grabo con el trece si lo chupas, más me creje, tengo que meterte a veces pa' que no huele, vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje, dale ponte exótica puti pa' que te graje, tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres uniforma na', por eso a ti te traje, vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje, dale ponte exótica puti pa' que te graje, tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres uniforma na', por eso a ti te traje, Vamos a hacer par de guacos, chíname, tomé un jarra de patillo, te traje una pila Te miré a los ojos como se pan en tu pupila, voy a meterte el caje pa' hasta despertar la vecina Traje el spray con el deuco y la pelco, pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega, el nepe como velcro, y si salta a reclamarte, chipetajo, baje vuelco Voy a chingarte, chulita, a lo matón, ya tu zayón, salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follarte no me quito la convivilón, no quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la pared, a su novio lo viré, no le tapas como él Fiesta pa' aquí, pbete, le gustan los pesos este, dime mami que es lo que, tengo penedol pa' tu estrés Vamos a hacer par de guacos Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer, pa' 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 Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte el sótica, puti pa' que te grabe Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres informana, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte el sótica, puti pa' que te grabe Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres informana, por eso a ti te traje Y ya, muave 8, 9, 8, con el Sab smiles King S vegetables en la caja Pace navih Con el clap y que baja Brr, brr Big kayu dame lu Los你在 Kaye Nolria Oye tu is equal Ya tu sabes que es lo que Es la mafia Ye Que es lo que 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 No es pa' ti, yeh, yeh, brrr, yeh, yeh. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grave. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grave. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje. Paso todos los cachetes, te voy a cubrir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el traje. Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado. Como fumo blonde, ya me haces los helados. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara. En su mod de puti, sabe que me lo para. También eres la para, ando con la que dispara. Nunca te gusta gota, menos me dice para. Ahora dale, dame to' que te voy a comer el toto. Pa' mí no te enamores y te doy una chupa de puto. Tu boca te me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo te cumplo. Todo tu antojo, cualquiera lo dejo, cojo. Y lo será porque lo cojo. Por ejemplo los ojos rojos, ábrete como un cerrojo. Ajá. Pa' meterte duro en carne y natao. Nunca mal hablao. Siempre con cuidado. Porque han traicionao. Te grabo con el trece. Si lo chupas, más me creje. Tengo que meterte a veje pa' que no guarde. Ya meje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale ponte exótica puti pa' que te graje. Tú me tienes grave adicto como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale ponte exótica puti pa' que te graje. Tú me tienes grave adicto como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de huacochina. Me tomé un jarraje pa' ti. Yo te traje una pila. Te mira los ojos como se pan en tu pupila. Voy a meterte el caje pa' pa' estar despertando la vecina. Traje el spray con el deuco y la pelco. Pa' meterte duro y violento. Tu culo se me pega al nepe como velcro. Y si salta reclamante, chipetajo pa' que vuelco. Voy a chingarte chulita a lo matón. Ya tu zayón, salió sin permiso pa'l vacilón. Pa' follarte no me quito la convivilón. No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón. ¿Por qué? Yo la pegué contra la pared. A su novio lo viré. No le tapas como él. Fiesta punk y pvT. Le gustan los pvT. Dime mami que es lo que es. Tengo penedor pa' tu estrés. Vamos a hacer par de huacochina. Vamos a hacer cochinaje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale ponte exótica puti pa' que te graje. Tu me tienes grave adicto como este jarabe. Yo se que eres uniformana por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale ponte exótica puti pa' que te graje. Tu me tienes grave adicto como este jarabe. Yo se que eres uniformana por eso a ti te traje. Súper a la tele y te voy a llevar la cama. Yep. Yep. Mua. Ocho nueve hoy con el service. King service en la caja. Con el clap y que baja. Brr, brr. Big Caillou, dame luz. Los Yarty gang, gang. Los niños. Ya tú sabes que es lo que es. Es la mafia. Yeah. Que es lo que es. 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 Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale ponte exótica puti pa' que te grabes Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale ponte exótica puti pa' que te grabes Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Hace todos los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton te lo meto hasta del lado Como fumo blonde ya me haces los helados Me gusta tu cara te voy a comprar ropa cara En su moc de puti sabe que me lo para También eres la para ando con la que dispara Nunca te gusta gota menos me dice para Ahora dale dame to' que te voy a comer el toto Pa' mí no te enamores y te doy una chupa de puto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo te comploto Todo tu antojo cualquiera lo dejo cojo Y lo será porque lo cojo por el flor los ojos rojos Ábrete como un cerrojo Pa' meterte duro en carne y natao' Nunca mal hablao' siempre con cuidado Porque han traicionao' te grabo con el trece si lo chupa y ma' me cree je' Tengo que meterte a veje' pa' que no vuelle ya ma' je' Pa' vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte sótica puti pa' que te graje Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte sótica puti pa' que te graje Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacocina Me tomé un jarraje pa' ti yo te traje una pila Te miro a los ojos como se pan en tu pupila Voy a meterte al caje pa' pa' estar despertando la vecina Traje el spray con el deuco y la pelco Pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega al nepe como velcro Y si salta reclamante chispetajo pa' se vuelco Voy a chingarte chulita a lo matón Y a tu zayón salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follarte no me quito la convivilón No quiere quemar la fruta que ella trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la pared A su novio lo viré, no le tapa como Fiesta pa' aquí PBT, le gustan los pesos de tres Dime mami que es lo que es, tengo penedol pa' tu estrés Vamos a hacer par de guacocina Vamos a hacer par de guacocina Vamos a hacer cuacinaje cuando te busques en la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grave Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres nifo mana por eso a ti te traje Vamos a hacer cuacinaje cuando te busques en la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grave Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje Yeah, muah 8 o 9 de hoy, con el Savage King Savage en la caja Con el clap y que baja Brr, brr Big guy you, dame luz Loyalty gang, gang Los ninja, ya tú sabes qué es lo que Es la mafia, yeah Qué es lo que No es pa' ti Yeah Yeah Brr Yeah Vamos a hacer cocinaje cuando te busques la nave Dale poste exotic a puti pa' que te grave Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje Vamos a hacer cocinaje cuando te busques la nave Dale poste exotic a puti pa' que te grave Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el traje Sabe que pagó los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado Como fumo blonde, ya me haces los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En su mod de puti, sabe que me lo para Mami eres la para, ando con la que dispara Nunca tú te agotas, menos me dice para Ahora dale, dame to' que te voy a comer el toto Pa' mí no te enamores y te doy una chupa de puto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo te cumplo todo tu antojo Cualquiera lo dejo, cojo y lo será porque lo cojo Por ejemplo los ojos rojos, ábrete como un cerrojo Pa' meterte duro en carne y natao' Nunca mal hablao, siempre con cuidado Porque han traicionao' te grabo con el 13 si lo chupo Pues mami creje, tengo que meterte a veces pa' que no vuelle Y vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la naje Dale ponte exotic a puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniformana, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la naje Dale ponte exotic a puti pa' que te grabe